Casa Real Británica ha emitido un comunicado detallando las pautas que están implementando para el uso de sus redes sociales. Todo con el fin de crear un entorno más seguro en sus plataformas sociales. Entre las cosas, Natasha, que piden es que cualquier persona involucrada con sus medios sociales muestre cortesía, amabilidad y respeto hacia todos los miembros de la comunidad que opinen en sus cuentas. Y dicen los comentarios no deben contener spam, ser difamatorios, engañar a los demás, ser obscenos, ofensivos, amenazadores, abusivos, odiosos, inflamatorios o promover material sexualmente explícito o violento. Tampoco deben promover la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad. Y finalizan diciendo que ellos se reservan el derecho a determinar a su discreción si las contribuciones que han hecho las personas que opinan en sus canales, en sus plataformas, pues infringen estas pautas, o sea que pueden ocultar, eliminar si quieren o bloquear a algunos usuarios si ellos lo desean. Ok, y esto se ajusta para todo tipo de plataformas digitales, no solo para los que escriban en el Palacio de Kensington. Es una directriz para todos los usuarios de las redes sociales en general. Sí, ellos tienen varios que son en Instagram como la Family Royal, que es dirigiéndose a la reina Isabel II, también Clarence House, que se refiere al príncipe Carlos y su esposa, la duquesa de Cornualles, y por supuesto Kensington, que es dedicado a los duques de Cambridge y los duques de Sussex, o sea que abarca todas sus plataformas. Quédate con Hola TV.